La política catalana parece a veces un eco permanente de 2017. Indultos, amnistías, cárcel, apoyos, pactos, candidaturas simbólicas, pero los años pasan y resulta que la sociedad va cambiando. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la Cataluña de 2024 no es la de 2017. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promo Podimo. Este domingo llegan las elecciones en Cataluña. Son unas elecciones anticipadas. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, pulsó el botón del adelanto electoral aprovechando el rechazo parlamentario a sus presupuestos. Con la convocatoria, Esquerra quería aprovechar que la ley de amnistía no estaba en vigor para aplicarla, por ejemplo, a Puigdemont, que aún así ha decidido renunciar a la inmunidad de eurodiputado y se presenta a estas elecciones, y al PSOE también le pilla a contrapié. El adelanto electoral ha congelado por completo la legislatura y tampoco puede presumir Illa ni Pedro Sánchez en Cataluña de una amnistía ya aplicada. Y sin embargo, son PSC, Salvador Illa y Junts, Carles Puigdemont, los que lideran las encuestas para este domingo. Neus Tomás, director adjunta del diario.es responsable de la edición en Cataluña, hola. Hola, ¿qué tal? Hace tres años, en 2021, PSC y Esquerra Republicana empataron en escaños, se repartieron la victoria. Pero Esquerra Republicana y Junts y la CUP, el independentismo, sumaba mayoría absoluta. Si nos vamos a 2017, el año más crítico del procés, aunque Ciudadanos fue la fuerza más votada, el independentismo también sumaba mayoría absoluta. Llega 2024, han pasado algunas cosas durante el gobierno de Pedro Sánchez y el independentismo ya no suma mayoría absoluta en prácticamente ninguna encuesta. ¿Qué pinta tiene la cosa, Neus? ¿Por dónde van las encuestas? Bueno, ¿qué vemos en las encuestas? Que Salvador Illa llegaría primero, y eso no hay ninguna encuesta que lo cuestione. Ya antes de que empezase la campaña era así. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a lo que podría haber pasado probablemente si Puigdemont no fuese el candidato? Bueno, pues que Junts se afianza en la segunda posición, al menos de momento, y supera, parece que claramente a Esquerra Republicana, y eso es un cambio interesante respecto a lo que pasó hace tres años, ¿no? ¿Qué nos dicen también las encuestas? Pues que el PP sube mucho, ahora tiene tres diputados y parece claro que no bajará de los diez, y lo que hay dudas es, por ejemplo, qué pasa con los comuns, la marca de Sumar aquí en Cataluña, ¿no? Ahí las encuestas, la verdad es que difieren mucho. Tampoco se ponen de acuerdo en qué pasará con Vox. Algunas apuntan que se pueden quedar más o menos, y en cambio otras apuntan que Vox bajaría. Y luego Ciudadanos diría que con toda seguridad quedará fuera del Parlamento, y eso, bueno, es un dato a tener en cuenta, porque recordad que Ciudadanos nació en Cataluña, ¿no? Nació en Cataluña y parece que acabará muriendo en Cataluña, ¿no? Cuando decimos que la Cataluña de 2024 no es la misma que la de 2017, no nos referimos solo a la intención de voto. Mientras la política catalana y española se ha enredado durante años en las consecuencias del procés del 1 de octubre, de los juicios a los políticos independentistas, la sociedad ha ido cambiando. Por ejemplo, con la incorporación al debate de gente que cuando todo empezó, a lo mejor tenían 10 o 15 años. Sandra Vicente, redacción del Diario Punto 10 en Cataluña, hola. Hola, Juanlo, ¿qué tal? Sandra, en las últimas encuestas, en los últimos sondeos antes de ir a votar este domingo, estamos viendo la aparición de un fenómeno extraño, más allá de la intención de voto. Los jóvenes pasan cada vez más del independentismo y son más de derechas. De hecho, es la primera generación que vemos que es más conservadora que sus padres, y de hecho así se declaran ellos mismos, según las encuestas. Y bueno, hay cuestiones que son interesantes a la hora de analizar esta tendencia. Vemos como en años anteriores se podían sentir más favorables a opciones como por ejemplo la CUP, un partido anticapitalista de izquierdas, extrema izquierda según algunos, que podía satisfacer más las necesidades de estos jóvenes. Ahora bien, lo que vemos ahora es que estamos ante la única franja de edad, la de 18 a 24 años, que prefiere opciones de derechas antes que opciones de izquierdas y que prefiere opciones españolistas antes de opciones independentistas. Tenemos que la primera opción de voto es esquerra, pero enseguida vemos cómo aparecen opciones de derechas como por ejemplo Junts o Vox. Es interesante ver cómo en el resto de franjas de edad Vox apenas supera el 2%, el 2,5% de apoyo, pero en cambio cuando hablamos de personas entre 18 y 24 años, el apoyo al partido de extrema derecha de Vox suma el 5,7%. Es una cifra muy alta comparada con otras franjas y aquí también hay que tener en cuenta que el partido de extrema derecha xenófobo catalán, Alianza para Cataluña, Alianza Catalana, no sale en estas encuestas porque todavía no se consideraba que tenía suficiente apoyo como para perecer con un nombre propio, pero también hay jóvenes que apoyan a esta opción. Entonces vemos que efectivamente ha habido una deriva hacia la derecha y una deriva también a abandonar el independentismo como opción política. Es curioso, Sandra, porque según esos datos, las principales preocupaciones de los jóvenes son hoy el cambio climático, la situación económica, el acceso a la vivienda, son temas que no tienen por qué relacionarse con una agenda más conservadora, con ser más de derechas. ¿Qué datos habéis encontrado ahí que apunten a ese giro conservador? Creo que uno de los datos aquí más interesantes es la inseguridad, que hace muchísimos años no preocupaba a la juventud, de hecho no salía este indicador hace muchos años porque no preocupaba a suficientes jóvenes, ¿no? Y el tema de la inseguridad es un tema que se ha usado mucho en campaña y que explica también mucho el auge de la extrema derecha, sobre todo porque la inseguridad se vincula mucho con la migración, que es un tema que si vamos al cielo también preocupa a muchísimos más jóvenes que hace unos años, y no tan jóvenes también. Y luego también creo que es importante ver qué no les preocupa, ¿no? Durante muchos años lo que más inquietaba a la sociedad catalana en general eran las relaciones entre Cataluña y el resto de España, pero con el paso del tiempo esta cuestión ha ido perdiendo peso. Y eso lo podemos ver de otra manera también, ¿no? El apoyo al independentismo, es decir, las personas que se declaran independentistas, también ha bajado en picado. Así como en octubre de 2017, es decir, el año en que se celebró el referéndum del 1 de octubre, el apoyo a la independencia se situaba en el 52,1% entre los jóvenes y siguió superando la mayoría hasta 2021. En abril de 2024, según el último CEO, ya ha bajado el 33%. ¿Puede tener algo que ver la pandemia en ese giro a la derecha? ¿Tiene algo que ver ese proceso traumático de aislamiento social, de miedo a lo que pueda pasar, al menos entre los jóvenes? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, hemos hablado con algunos expertos que nos han dicho esto, ¿no? Pero algunos ya han empezado a hacer sus propios análisis y a sacar algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, hablamos con Marguín Joan, que es profesor de la Universidad Autónoma, que es politólogo y experto en comportamiento político, y él pone el foco, por ejemplo, en el rechazo al feminismo, ¿no? Es una cuestión que tiene muy clara. La generación Z, que es esta generación más joven, ha crecido con la precariedad y la inseguridad como bandera, y las políticas de igualdad dirigidas a colectivos vulnerables, como las mujeres o los migrantes, hacen que muchos jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, hayan comprado que las mujeres tienen algunos privilegios, que las leyes les favorecen, y ven como las mujeres y los migrantes, por ejemplo, les están robando las pocas oportunidades vitales con las que contaban de salir. Y esto, a su vez, es una puerta de entrada a ideologías de extrema derecha. Y hablábamos de la precariedad, la precariedad es importantísima, ¿no? Según las encuestas, muchos jóvenes ven que la política catalana se ha dedicado demasiado al procés, mientras que han descuidado otras políticas públicas destinadas a la vivienda, a la promoción laboral, por ejemplo, ¿no? Y entonces ven con rechazo estos últimos años de la política, ¿no? Que les han dejado un poco a la estacada. Sandra Vicente, compañera, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Neus, vuelvo contigo, quiero que comentemos estos datos. Primero, eso de que la sociedad catalana es menos independentista. No sé si crees que es porque los partidos han levantado un poco el pie del acelerador, o es al revés, como los partidos perciben que la gente quiere más prudencia, son más prudentes. A ver, los partidos sí han cambiado el debate respecto a hace tres años, pero tampoco te creas tanto. A ver, me explico. Por ejemplo, Esquerra Republicana decía que no había venido para hablar de financiación autonómica y que solo quería hablar de referéndum. Esto decía hace tres años. Y ahora, tanto ellos como Junts hablan de financiación autonómica, ¿no? Y, de hecho, uno de sus pulsos es ver quién puede sacar más rédito de la presión que ejercen en Madrid y quién puede conseguir más cosas en las negociaciones con Pedro Sánchez, ¿no? En las encuestas, ¿qué vemos? Pues es curioso porque la mayoría de votantes, cuando se les preguntó en la encuesta que hace el Centro de Estudios de Opinión, el CEO, cuál era el principal problema, situaban el cambio climático y la sequía, que sabéis que aquí en Cataluña ha azotado y sigue azotando muy fuerte, ¿no? Pero, en cambio, en partidos como PP, como Vox y como Ciudadanos, sus votantes situaban como primer problema las relaciones que se resumen como las relaciones entre Cataluña y España. Y entre los votantes independentistas seguía siendo esto, las relaciones entre Cataluña y España, el segundo problema que identificaban. Quiero decir que en el día a día es evidente que los ciudadanos tienen los mismos problemas que pueden tener fuera de Cataluña. Pero, ciertamente, esperábamos que en esta campaña se hablase más de eso y no está pasando. Lo que sí que, por ejemplo, no está pasando es algo que era, a lo mejor, previsible que pasase y no sucede. Y es estar dando vueltas permanentemente a si tiene que hacerse el referéndum, cómo tiene que hacerse, cómo tiene que acordarse. Es decir, es algo que hace tres años se insistía muchísimo más que ahora. Y, en cambio, se está llevando el debate a un momento muy bipolar, de o Sánchez, Illa o Puigdemont liderando una alternativa independentista que tampoco está claro con quién sería. Y, en el caso concreto de los jóvenes Neus, que sean más conservadores los nuevos votantes de lo que eran los nuevos votantes de antes, que sean más conservadores que sus padres y que sus hermanos mayores, que coqueteen con esos nuevos perfiles de independentismo de ultraderecha. ¿Cómo ves ese cambio? Creo que nos falta un poco de perspectiva para ver en qué punto realmente está. Y me explico, los jóvenes, como en el resto de España, están evolucionando hacia un mayor conservadurismo, también aquí. Y los problemas que tienen los jóvenes aquí son los mismos que en otras ciudades. Teniendo en cuenta que el independentismo les prometió algo que no podía cumplir, porque se ha demostrado que Cataluña no es independiente, tiene una cierta lógica, no solo que estén más desmotivados, incluso los que podrían ser votantes independentistas o lo eran, porque sus problemas siguen siendo los mismos y el independentismo no se los ha solucionado. Con lo cual, creo que estamos en una situación de impas, de un cierto agotamiento, de un exceso de emocionalidad que llevó al límite no solo las estrategias políticas, sino creo que incluso la propia paciencia de todos los votantes, fuesen o no independentistas. Neus, terminamos pensando de nuevo en este domingo. Nadie va a sacar mayoría absoluta por sí mismo, eso parece claro, todo va a estar muy fragmentado. ¿Tú qué ves más probable? ¿Un pacto PSC-Esquerra? ¿Otro pacto de independentistas para hacer Puigdemont presidente? Si dan los números, que eso ni siquiera está claro. ¿Cómo lo ves? Uf, es la gran pregunta, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé porque lo que podemos contar es lo que están explicando los partidos que no siempre coincide con lo que hacen después. ¿Qué dicen ahora? Bueno, que Salvador Illa está convencido de que él llega primero y que se presentará a la investidura sí o sí. Y que le vote quien considere que debe votarle, a no ser que quiera propiciar un bloqueo. ¿Qué dice Carles Puigdemont? Bueno, ha dado a entender que aunque llegue segundo, él está dispuesto a liderar una mayoría independentista alternativa a la que pueda configurar Salvador Illa. Y aquí falta por ver, por ejemplo, si Esquerra estaría dispuesto o no, en caso de que sumase esa mayoría independentista, si la CUP estaría dispuesta o no, y luego si para esa mayoría independentista se necesita, en el caso de que entrase, los votos de la xenófoba alianza catalana, si estarían dispuestos a jugar esa partida o no. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar. Y luego hay otro elemento a tener en cuenta, y es que aunque es verdad que Salvador Illa insiste en que la decisión de los acuerdos que adopten los socialistas se tomará en Cataluña y la tomará el PSC, creo que a nadie se le escapa que Pedro Sánchez tiene un interés por sobrevivir también en el Congreso, y para sobrevivir necesita a Junts y a Esquerra. ¿Cómo puede pesar eso en las alianzas? Bueno, ahora mismo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son vasos comunicantes. Neus Tomás, compañera, muchísimas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... A la cama no te irás sin saber una cosa más. Desde cómo se inventó el autotune a enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales. En Podimo no te van a faltar curiosidades para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú. Escucha a Judith Iral con Tenía la duda o no te lo habías preguntado y a Charlie O'Key, de Supergeografía, en Alimenta tu Coco. Y recuerda, si entras en eldiario.es barra promo Podimo, tienes una superoferta. Por 3,25 euros al mes, te hace socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izas Cumpérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema. Gracias por ver el video.